Lucho trabaja desde hace un tiempo vía llamada telefónica con sus colegas. Sin embargo, es necesario mejorar los canales de comunicación, ya que algunas veces necesita realizar trabajo en equipo. Entonces se pregunta, ¿Qué tipo de herramienta me permite trabajar de forma colaborativa? Vinculado a la colaboración profesional, también se encuentran los reglamentos institucionales. Que nos permiten estar informados sobre las normas de convivencia en la Universidad Continental. Es importante revisar los reglamentos institucionales, reglamento académico y reglamento del doceno.